Muchas me andáis preguntando cómo es posible organizarme con tantos niños. Ya es suficiente siendo familia numerosa, imaginaros con dos bebés. Bueno, pues en este vídeo os enseño algunos truquillos y consejillos que yo utilizo. Lo más importante es que todos colaboremos en casa. Así que Christian, Sara, Roy y yo tenemos asignadas unas tareas. Yo, por ejemplo, me encargo de doblar la ropa, Christian de hacer las compras y la comida. Y los niños se encargan de poner y recoger la mesa. Él frega platos y muchas veces hasta preparan el desayuno para todos. Desde pequeños les enseñamos a ser autónomos y esto ayuda mucho. Sara y Roy se cambian las sábanas y se limpian su cuarto. Se hacen su desayuno y ayudan en la compra semanal. Empezamos con esto desde muy pequeños. Eros ya hace cosas como recoger sus juguetes, ayudar a poner la lavadora o limpiar cosas que ha ensuciado él. Y así aprenden otra de nuestras normas básicas. Ensuciar y desordenar lo mínimo posible. Y si ensucian o desordenan, saben desde muy pequeños que lo tienen que dejar todo como estaba. Parece una obviedad, pero los electrodomésticos son de gran ayuda. El lavavajillas y el limpiasuelos automáticos nos quitan mucho trabajo de encima. A la hora de comprar, miramos mucho antes las ofertas que hay en el súper y muchas páginas que te ayudan a comprar con grandes descuentos marcas buenas. Es importante cuando somos tantos mirar mucho antes de comprar. Las vacaciones tampoco son un problema. Por el momento no nos vamos mucho de viaje fuera de casa. Alguna escapada de fin de semana y poco más. Nos ponemos la piscina en el patio y no nos hace falta irnos a ninguna parte para divertirnos. A la hora de llevarlos al pediatra, intento reunir las citas de varios a la misma hora. Y así no tengo que ir día sí y día también al centro de salud. Y por último, y no por eso menos importante, cuando todos están descansando, yo aprovecho también para descansar y no hacer absolutamente nada. Y nada de volverse loca limpiando y recogiendo lo que no te ha dado tiempo antes. No, no, hay que relajarse, descansar para luego seguir dándolo todo. Bueno, Tutis, así es como nosotros lo hacemos. ¿Y vosotros cómo os lo montáis? Dejad vuestros comentarios. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Acordaros de suscribiros. Hasta la próxima.